Bueno, pues aquí ya vamos en camino. Vamos a traer las maderas. ¿Dónde vas? Sí. Se venimos a pie. Vamos aquí en este camino. Doña Lubia y Don David van adelante ya. Y Jimmy van hasta adelante ya. Nosotros nos quedamos atrás. Está feo el camino aquí, ¿verdad? ¿De quién se puede pasar? ¿No? Está feo. Sí, está feo. Ay. Sí, va. Ahí van ellos ya. ¿Hasta dónde es, güey? Ahí se te va, mi coja. A ver, a ver. Yo no sé por eso. Voy a ir a mi casa, ya digo yo. Niña Lubia, espérenos. Caminan rápido. Ven los perritos. Nosotros ya vamos aquí. Aquí es, va. Buenas. Hasta el final alcanzamos. ¿Ya viste? Sí, yo también lo alineo. Aquí es doña Lubia, va. Sí, aquí es. Mire, yo ya tiene mil para sembrar. Sí, sí, ya lo he visto. El domingo, tanto fiscal, y yo botando cañemil. Ajá, sí, ya lo vi ya. Sí, digo yo. Qué diferente. Ahí viene la canción. Carre de día, no vení. Ay, yo carre de día, no vení. Ah, ¿su cargador trajo? Buenas. Coca, ¿qué quieres que hay? Yo no paso el bus. Ajá. Tenemos que traer una tabla que viene con las muchachas. Las tablas que están acá. Ah, vino coca. Coca. Bueno, pues ya viene. Una tabla. Ya es de la primera tabla. ¿Esa también? Ay. Sí, de estas. Estas son, digo, si ustedes ven. Sí, hay unas grandes aquí, no sé si las vamos a llevar también. ¿Todos esos? Ah, sí. Son bien grandes, ¿va? Sí, solo uno y vamos a llevar este. Tres, tres, tres grandes. Estas, ve. Y estas. ¡Vaya! ¡Vaya! Ya vine a hablar con ella. Te le dices que en la tarde me iba a dar a traer. Gracias. ¿Cuál? Gracias. ¿Cuál me llevo yo? Cualquiera. A ver, pues. ¿Llevamos esto? ¿Y esa picada no? Ah. ¿Ah? Esa picada no. Esa picada no. También. Hay que llevarlas. También hay que llevarlas. Hay que llevarlas. Hay que llevarlas. Hay que llevarlas. ¿Papá? Una te hubieras llevarlas, papi. ¿Cuál? ¿Ah? ¿Cuál te hubieras llevarlas? Todas esas. Todas esas. ¿Leguantas? Si no te llevas uno. Esas, esas nos vamos a llevar. ¿Para qué son cuadras? ¿Cuál? Esas. ¿Eso que está tocando usted? Esas son escuadras. Cosía el andamio. Pero. ¿La pared? Vamos a llevar esto. Traiga. Ahí voy. Ahí detenerlo así. Es casito. Vamos a llevarnos. Ahí llevamos. Nos llevamos todas las peces. Y aquí lo dejamos. Esto. Ah, pero no lo vas a traer. Crapos de la señora. Ah, pues. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar. Esto, digo, esto está bueno. Sí. ¿Ves? Esa está arrasadita. De repente si no quiera la hoja. Está aquí. Ay, Dios. ¿Eso se va a llevar usted? Sí. Vamos a llevar. En un solo. A ver. Ay, el hormiguero. Ah, pero de las dos. Sí, ese también. Esa también. Es que va a llevar este. Este. ¿Vue? 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 Coca lleva dos, ¿eh? Ay, ya se fue el ya, ¿eh? Ah. Eso no, trepido. Aguanta. Cuidado. Cuidado. Como están secos. Pero tiene hormigas. ¿Será que no me van a bajar las hormigas? Vírala, no te van a pegar las... Sacudirlo con el tránsito ahí. Ya se fue, ya. Va a esperarnos. Hacen cosquilla. Hacen cosquilla. Esa chiquita es que tiene el Christopher, se la voy a bajar. Sí. Sí, lleve ese. Entonces, ¿cuántos? Dos llevó, Oscar. Tres. Yo llevo tres. Tres. Tres lleva, guimi. Bueno, me tengo que cortarte. Bueno, pues, vamos a ver. Adelante, nos voy a ayudar porque estoy grabando. Cuidado, famelos. Vaya, venga, luvia. Aquí vamos despacio. Venga, guimi, ya no me dejó. Mira, ya se fue. ¿Ya se fue allá? Ay, ay, ay. Yo no puedo mirar mucho para atrás. Allá va adelante, guimi, ya. Delante. Coca está adelante, ¿vaya? Lleva dos. Sí, vaya que la aguanta. Y pesa un poco. ¿Pesan? Ajá. Pesan. Porque están algo húmedos. Como les ha caído agua, llevan cemento también. Sí, es cierto. Todo eso. Allá va. Vaya que puedo subir a la subida. Ya no aguanta. Ahí está abajo. Adelante, vaya. Ya no lo aguantó porque pesan. Sí. Pesan siempre. Pues allá viene donde había atrás. Ahí viene ya. Yo ya no miro a mi camino, siento que voy a caer. Pero voy viendo por poco. Vaya que es algo cerca. Ajá. A Chihuahanejo se viene un salgado. ¿Viaje? Sí, porque... Pero por no ser aquí. Sí está cerca. Ajá. Aquí me puedo venir yo para acá, de la helia. Ajá. Aquí ya está algo más rápido. ¿Vas a ver el río? Ah, sí. También. Vamos aquí. Acá sí llegamos, digo yo. Acá sí, pero me vamos. Mirá, avanzando un poco. Ahí, poco a poco. Cuesta la subida más. La subida la que canta más. Sí, más cuesta la subida. La subida, digo yo. La subida. Perdón. Bueno, pues ya llegaron. Solo coja, se queda un poquito atrás. Ajá, a ver. Ahí más. Ah, está quedado llenando los botes. Aquí. Haciendo el trabajito así, llenando el agua para mañana. Para mañana, para trabajar, para mañana. ¿Qué fue? Está bueno. Sí. Ya llegaron, doña Lubia. Ya llegamos. Viene coca. Ay, no, ni poca. Salí coca. Ya se resbaló ya. Ay, sí, yo dije que se resbaló. Se resbaló, pero no, vamos a estar en la tabla. Espera el otro. Ah, ya está. ¿Quién más ahí? Falta uno. Falta uno. Sí, miraba poquito, pero es bastante. Sí, poca. Lo que pasa es que yo traía tres. Ah, sí. ¿Y Jimmy traía qué? Tres también. Tres. ¿Uno? Yo traía dos. Tres. 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 Por aquí ya es hora. Tres. 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 Ya nos quedó el viajecito para otras cosas. Tres. 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 Vamos a botar las tablas. Vamos a botar las tablas. Tres. con las personas que nos están apoyando en nuestra casita, y esperamos a Dios de que nos siguen apoyando hasta terminar nuestra casa. Sí. Entonces, ya conseguimos las tablas para formalizar, a ver qué dice el albañil mañana. Mañana acondicioné. Ajá. Y entonces, ahí está ahora, si se necesita más, pues de repente ahí va a ver en dónde conseguimos otra. Sí, porque tal vez va a necesitar más. Ajá, yo tengo unas ahí, mañana las vamos a ver cómo están también. Ah, ya. En Jalgo nos va a servir también. Muy bien. Ajá. Estamos muy agradecidos, porque ya va avanzando la... Ya creció. Ya como vende que ya va avanzando, dijo. Ajá. Sí, ya una semana, una semana tenemos más. Sí. Ajá, y ya se mira la banca. Ah, está en su cuarto, ¿dónde ahí? Grande. ¿Y es el más grande que hay, va? Sí. De todos los... Bueno, pues aquí vamos a dejar este video. Espero que sigan apoyando a doña Lovia y a su familia también, va. Pues, bendiciones para todos. queue a la cual nos va a dejar de apetejar. Gracias. Solo. Leavi de hacer un poco.